Yo sé que a tus amigos Atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás La 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 Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás La 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 Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para amar a Ana Tú porque razón sin consultar te hiciste amar De lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien y lo has robado Tú porque razón sin consultar te hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien y lo has robado Cuídame, quédame, quédame, pésame, míname Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien y lo has robado Quédame, 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 qu Si me has robado, cuídame, quiereme, bésame, míame, mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien. Si no lo va, no guíame, quédame, pensame a mi, mi corazón es pecado Con el otro destino, si no lo ha ojalá con el bien Si no lo va, no guíame, quédame, pensame, quédame, mi corazón es pecado Una de estas noches, yo voy a ratarte Voy a seducirte, voy a rigonarte Como una gatita llegaré, con un salto a tu balcón Y con mis caricias ya verás que te hago ronroner Y a un día, quieras o no quieras, tú serás mi de tu paladín Una de estas noches, con mis serenitas Mostraré las uñas, tú no te me escapas Con un mollidito ronroner, dirás al fin que sí Y a, y a, una luna llena nos dará la luz para el festín Y a, y a, y a, y en el buen tejado tú y yo ¡Haremos el azúcar! ¡Ya! 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 Y soñamos con tener gatitos de todo color ¡Ya! 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 Y soñamos con tener gatitos de todo color ¡Ya! 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 Y soñamos con tener gatitos de todo color ¡Ya! Y soñamos con tener gatitos de todo color ¡Ya! ¡Ya! Ella elegía canciones en un pasadiscos Yo que tomaba un café en el mostrador Y que dejó una moneda y su mano temblada Pero a pesar del murmullo mi voz escuché Luego encendí un cigarrillo para que me viera Ella seguía escuchando al disco mi voz Y si acercarme a su lado para sonreírle Vi que lloraba bajito por esa canción Porque llorar el amor es así como viene ese mar a char No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción Porque llorar el amor es así como viene ese mar a char Pronto verás que lo que te ha pasado habrá de olvidar Ella seguía apoyada y envuelta en su pena Pero al volverse de pronto me reconoció Y fui acercándome lento por entre la gente Vi que sus ojos hablaban de la soledad Y con dulzura le dije que a todos nos pasa Quise explicarle a mi modo que aquella canción No la compuse para que llorara una niña Yo de saberlo no habría cantado jamás Porque llorar el amor es así como viene ese mar a char No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción Porque llorar el amor es así como viene ese mar a char Pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar Si no eres así como viene ese mar a char No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción Porque llorar el amor es así como viene ese mar a char Pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar Si no eres así como viene ese mar a char No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción Canal Popes Música Hubo una vez un país de miel con tejados color vermellón Donde yo era reina y él era el rey En un reino de cuentos de amor Mi mágico castillo en el aire Brillaba transparente bajo el sol Y luego aquella tormenta cruel Que el castillo del aire cayó A la luz de un rayo se abrió a mis pies El abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó Mi rey era un monstruo De piedra Con el corazón De piedra Pagó por mi amor Pagó por mi amor Con piedras Con piedras Cambió mi ilusión Con piedras Con piedras De una vez ese ingenuo fiel Que este cuento creyó realidad Y pague tan caro Y pague tan caro mi estupidez Que no quiero atreverme a soñar No quiero más castillos en el aire Ni reyes que lastiman sin piedad Con piedras Rellena monstruo De piedras Con el corazón Con el corazón De piedra, su amor siempre fue mentira, castillos que hoy son ruinas. ¡Gracias por ver el video! 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 Espero que vuelvas llorando a voltear a mi puerta, que Dios me dé fuerzas y pueda morir. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Mi buen corazón, yo quiero saber por qué te vuelves a enamorar si siempre te han hecho mal. Mi buen corazón, tú eres mi perdición. Me arrastras siempre al dolor, me matas en cada gol. Siempre que palpitas, yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo. Dime corazón, si te hieren cada vez, por qué te entregas. Penas, siempre penas. Penas, siempre penas. A los dos, a los dos, que ya no quieras. Mi buen corazón, ayúdame por favor. Por favor, no me hagas decir que sí, si, 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 si. Si, 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 si. Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo Dime, corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entregas penas? Siempre penas, encontré en el amor y su amargo sabor aún me desvela Creo, corazón, que es mejor para los dos que ya no quieran ¡Gracias! ¡Gracias! Como si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fuera mi amargo Y borraría con besos las penas que le daban Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Yo voltearía el muro que de ella me separara Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Solo con ella ella nunca me engañaba ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero verlas! Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo volvería el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Que solo los hechos momentos recuerda La noche es aquel que hasta mi brazo está quitado Sueños son sueños, el tiempo no vuelve Yo nunca tendré el ritmo que el que yo soñaba Nunca, ya nunca, el tiempo no vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños son sueños, el tiempo no vuelve Yo nunca tendré el ritmo que el que yo soñaba Nunca, ya nunca, el tiempo no vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejara Canal Popes, Música Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichado, quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió, él me mintió, en todo el amor que juraba Jamás hubo nada, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas, las falsas caricias Que me estremecieron Señor, tú que estás en los cielos Que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel Pues sin dedo Él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió Você $5 granja Cuenta la memória Él me mintió Él me mintió, él me mintió Llamao Él me mintió Él me al Cadena Él me mintió ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué difícil es vivir sin tu amor! ¡Gracias! ¡Vuelve vida mía! ¡La fuerza a mis días! ¡Tu amor volverás! ¡Volverás! 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 Para mí la oscuridad En torno a mí Vive el recuerdo de los días bellos De nuestro amor La rosa que me ha dejado Ya se ha secado Pero la guardo en un libro Que no termino más de leer Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo Y yo volveré Piensa en mí siempre así Volveré Pues ya, vuelven tina mía El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo volveré Volveré ¿Qué extraña sensación? Volveré Gracias por ver el video.